Bienvenidos amigos de TV Agro al municipio de Chipaque, Cundinamarca, ubicado en el oriente del departamento. Mi nombre es Omar Ortúa, ingeniero agrónomo, productor de aromáticas ya hace más de 10 años, acompañando procesos comunitarios con los diferentes productores de aromáticas que se encuentran en nuestro municipio. Aquí producimos las mejores aromáticas del país, nos distinguimos por producir, tener la mayor diversidad de especies aromáticas y condimentarias de nuestro país, abastecemos mercados a nivel nacional e internacional, básicamente nuestro producto insignia es la hierbabuena, conocida vulgarmente, pero su nombre científico es menta espicata, que es la especie que tiene mayor acogida en nuestros mercados. Nuestros productores de aromáticas se encuentran ubicados en 8 veredas de nuestro municipio, una de ellas es esta vereda que se llama la vereda Cumba, estamos en la finca del productor William Daza, un productor que ya viene produciendo aromática más de 20 años, la aromática en nuestro municipio se viene cultivando hace muchísimo más de 50 años, donde nuestros abuelos han venido promulgando e incentivando la producción de esta que es la mejor aromática que se produce en nuestro país. Para iniciar nuestro establecimiento del cultivo de hierbabuena, debemos iniciar haciendo un diagnóstico de nuestras fincas que cumplan unas condiciones mínimas que obviamente requiere nuestra planta. Nuestra planta se desarrolla muy bien en climas fríos, suelos sueltos con una arcilla no mayor a 30%, los suelos que se caracterizan aquí en nuestra zona, en la zona productiva de hierbabuena en nuestro municipio son suelos con pH ácidos, debemos pensar generalmente en enmiendas que debemos empezar a realizar cuando vamos a establecer nuestro cultivo. Es importantísimo tener en cuenta nuestros análisis de suelos y de aguas para asimismo saber qué estrategias de manejo debemos darle en el desarrollo de nuestro cultivo. Bueno, para establecer como tal nuestro cultivo, pues hay tres métodos que utilizamos aquí en nuestras fincas. El primer método y el que generalmente utilizamos es básicamente de cultivos ya desarrollados, lo que hacemos es cortar las ramas y estas ramas las vamos a sembrar en los cultivos ya en el sitio ya establecido. Un segundo método es ya desde vivero, ya por semilla, traemos ya la plántula desarrollada, lo que hacemos es establecerla en su sitio definitivo. Y otro método de siembra es básicamente cuando de cultivos que ya están establecidos se coge, se corta la capa o el mogote que llamamos nosotros y también está la forma como ir a establecerla en nuestro cultivo. Nuestras distancias de siembra en el cultivo de hierbabuena van de 20 centímetros entre planta y de un metro entre surco. Hacemos un ahoyado, aplicamos una enmienda, en este caso sea una cal, según obviamente el nivel de asides que encontremos en nuestro suelo. Aplicamos en cada sitio donde vamos a establecer alrededor de una libra de abono orgánico bien descompuesto y procedemos a establecer nuestra semilla que vamos a dejar en el sitio definitivo. Después de establecido en el sitio definitivo nuestras plantas, debemos esperar para una primera cosecha alrededor de cuatro meses. Ya después de transcurridos esos cuatro meses, nuestros ciclos de producción van alrededor de un mes y medio, eso a partir de las condiciones climáticas que tengamos. En tiempo de verano se nos puede alargar un poco más, en tiempo de invierno básicamente el mes y medio es nuestro ciclo de cultivo de nuestro lote de hierbabuena. Aquí podemos encontrar cultivos de hierbabuena de más de 20 años de establecidos, es una planta que pues desde que uno le haga un buen manejo ella va a seguir produciendo muy bien. Lo ideal es estarla renovando en lo posible cada cinco años, no dejarla tanto tiempo porque ella desafortunadamente pierde su vigor y no tiene un buen desarrollo en cuanto a lo que requerimos en el mercado, que básicamente es hoja grande y tallo grueso para que sea muy apetecible en nuestro mercado. Dentro del manejo agronómico que se realiza a la hierbabuena, después de establecido el cultivo empezamos a hacer labores de mantenimiento. Entonces básicamente lo que hacemos después de los cortes de las cosechas dejamos dos o tres días que el tallo que queda después del corte se seque, selle, lo que hacemos es después pasar la guadaña, recogemos el residuo que queda ahí, ese residuo que hacemos con ese residuo pues básicamente lo disponemos en un sitio adecuado para compostarlo y después volverlo a regresar al sitio. Después de recogido ese residuo que queda en los cultivos, ya a la tercera semana ya empieza ella nuevamente a brotar, lo que hacemos es empezar a hacer, aflojar el lote, eso básicamente lo hacemos con una herramienta que se llama pica, hacemos el ejercicio de aflojar el cultivo, en esa segunda semana hacemos la primera abonada, utilizamos un abono granulado rico pues básicamente en nitrógeno para que inicie como tal el desarrollo. Ya a partir de ahí dejamos tres semanas para hacer una segunda abonada y ya nuestro cultivo ya llega a su mes y medio donde nuevamente volvemos a hacer la cosecha y vuelve y hacemos el mismo ejercicio inicialmente. Dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades en nuestro cultivo de yerbabuena, es importante e indispensable estar haciendo monitoreos semanales, monitoreos semanales para garantizar que pues por su ciclo tan corto de vida de la planta, de la cosecha que vamos a realizar en nuestra planta de yerbabuena, es indispensable desde un comienzo mirar que nuestras plantas nos afecten por plagas y enfermedades. ¿Qué es lo que más nos afecta aquí en nuestros cultivos? Inicialmente tenemos la hechiza, la hechiza pues básicamente nos hace una afectación en el tema de raíz donde pues la planta básicamente lo que uno se encuentra, lo sintomatología que uno encuentra es que básicamente el desarrollo de ella se trunca, se para. Otro gran problema que tenemos es el tema de diáfidos y trips que básicamente debemos hacer el monitoreo para estar haciendo algunas aplicaciones y pues en el momento del empaque pues no tengamos inconvenientes que nos vayan algunas plagas. Otro inconveniente que tenemos en nuestro cultivo de yerbabuena es básicamente los moluscos como cuáles, como la babosa. La babosa es uno de los mayores limitantes que tenemos en la mayoría de nuestros cultivos establecidos aquí en nuestro municipio, para ello se debe hacer un buen manejo integrado de esta plaga. Entonces para el manejo integrado de plagas y enfermedades estamos promulgando aquí en nuestros productores el uso de insumos, ya que debido a que el desarrollo de la planta en un ciclo tan corto, pues lo ideal es que no vaya a tener alguna afectación en el momento que el consumidor final la utilice. Otra de las labores muy importantes en nuestro cultivo de yerbabuena es el tema de la cosecha. El tema de la cosecha es indispensable tener mucha precaución, mucha prevención en el tema de la recogida, debido a que aquí nuestro producto pues puede sufrir un maltrato y desafortunadamente nos puede dañar y pues no podemos llevarlo obviamente a su mercado, a su destino final. Entonces básicamente tenemos que una hectárea de yerbabuena nos puede estar produciendo alrededor de 25 toneladas de materia fresca. Nuestro equipo de trabajo de recolectores está conformado por seis personas, de las cuales cuatro son mujeres. Obviamente es muy valioso pues la mano de obra de ellas, debido a que pues ellas tienen más sutileza, más delicadeza en el momento de recolectar la cosecha. Ellas tienen la capacidad de recolectar en una hora alrededor de 50 canastillas, cada canastilla va en un peso promedio de 5 kilos, del cual en la maquila nos está dando un rendimiento promedio del 80 por ciento que se va empacado. Ya el 20 por ciento que queda de desecho, básicamente lo traemos nuevamente acá a la finca, lo compostamos o en su llegado caso tenemos un mercado deshidratado pues para aprovechar este residuo que nos queda en el tema de la empacada. Para el momento que estamos aquí cosechando, a medida que se va cortando, se va completando las canastillas, vamos transportándola a nuestro carro que está dispuesto con el tema del frío. Ya de ahí completamos nuestro viaje, generalmente aquí nuestras jornadas de trabajo, o son a comienzos del día o al atardecer, debido a que queremos coger que la planta esté en momentos frescos y pues que cuando ahí el día está soleado pues solamente a medio día la planta está en completo estrés y si la cosechamos en el momento, pues desafortunadamente no nos va a servir el producto. Entonces es importante cosechar de 6 de la mañana a 8 de la mañana y 4 de la tarde a 6 de la tarde. Son las horas que generalmente nosotros trabajamos acá en el tema cosecha. Dentro de las labores agronómicas de nuestro cultivo de hierbabuena, tenemos inicialmente el tema de que después de que cosechamos, el tamo que nos va quedando, posteriormente pasamos con una guadaña, la vamos cortando para nuevamente emparejar el lote. Este lote básicamente, como les he comentado, pues se nos va a demorar un mes y medio en volver nuevamente a cosechar. Volvemos y cosechamos, volvemos y guadañamos. Entonces recolectamos este desecho, este desecho pues básicamente lo que hacemos es compostarlo y nuevamente reincorporarlo a nuestros cultivos. Ya después de cosechado esperamos aproximadamente dos semanas. En esas dos semanas lo que hacemos es airear el suelo con un proceso que denominamos aquí el picado, que lo hacemos con una herramienta pues para airear el suelo, aprobar un poco el suelo para que las raíces de la planta puedan penetrar más fácilmente, se airee entre agua y pues básicamente la planta tenga buen desarrollo. Después de que hacemos ese picado, básicamente lo que hacemos es fertilizar, hacemos una primera fertilizada con un abono granulado pues principalmente rico en nitrógeno. Ya posteriormente a que hacemos esa abonada, empezamos, seguimos con nuestros monitoreos de plagas y enfermedades para hacer las aplicaciones para poder controlar y que nuestro producto no se nos va a afectar por alguna plaga o enfermedad. Ya para la semana, alrededor de la semana 6, nuevamente hacemos una nueva abonada, pasamos recolectando por ahí algunas arbenses que encontramos en nuestros cultivos. Ya después de que nuestro cultivo, cuando lo establecemos después de un año, el cultivo pues es muy invasor y pues básicamente es muy pocas las malezas que van a salir de nuestro cultivo. Entonces esa labor básicamente la hacemos alrededor de la semana 6, donde hacemos un repaso para que estas arbenses pues básicamente ya irlas sacando del cultivo. Posteriormente a ello, pues seguimos haciendo nuestro monitoreo y control de plagas y enfermedades, mirando a ver si necesitamos hacer aplicaciones. En estas aplicaciones también es importante el uso de algunos fertilizantes foliares para pues contribuirle a ese plan de fertilización que acordamos en nuestros lotes con nuestros productores. Ya básicamente y culminando ya la semana 10, pues preparamos, programamos el lote para cosecha y hacemos esa labor para pues realmente abastecer el mercado que estamos sufriendo con nuestros productores. Fácilmente aquí una familia teniendo una panegra de tierra sembrada en hierbabuena, tiene una capacidad de tener unos ingresos para tener una buena calidad de vida. Esta área pues fácilmente puede ser manejada por esta familia ya que el cultivo de hierbabuena en una panegra pues podemos programar y tener todas las labores a todo momento, estar abonando, estar haciendo aplicaciones, estar deshiervando, estar cosechando, estar guadañando. Entonces básicamente una familia, este cultivo pues facilita para que la familia tenga un ingreso estable, no esté pues obviamente esperando a la variación de precios que tenemos con nuestros cultivos. Este cultivo pues tiene un precio muy estable, afortunadamente tanto en el mercado nacional como internacional y pues es un cultivo muy agradable de poder trabajar y que pues las familias aquí en Chipaca les encanta mucho trabajar nuestra hierbabuena. Para poder participar en los mercados de exportación pues es necesario tener pues la reglamentación que nos exige pues obviamente en este caso nuestra entidad competente que es el ICA. Básicamente lo que nosotros tenemos que tener en nuestros cultivos es básicamente nuestro registro exportador. Registro exportador pues básicamente ya varios productores tenemos acá en el municipio. ¿De qué se compone este registro exportador? Pues tener una buena infraestructura, tener unos buenos procedimientos, tener unos buenos planes de contingencia para algunas dificultades que tengamos en la producción de nuestra menta en las diferentes fincas. Afortunadamente hemos tenido el apoyo de diferentes entes gubernamentales, organizaciones que nos han venido acompañando y han venido impulsando para poder tener mayor tecnología, tener las fincas mejor organizadas para pues solamente estos mercados de exportación pues solamente poder acceder fácilmente. Bueno, con nuestro cultivo de hierbabuena podemos encontrar que tenemos muchos usos, ¿sí? Nuestros productores dentro de las recetas que hacen en sus fincas y eso han podido motivar, incentivar a que algunos mercados empiecen a darle diferentes usos a nuestro producto insignia que es la hierbabuena. ¿Con qué? Con bebidas calientes, con bebidas frías, bebidas con licor, helados de hierbabuena, acompañamiento de platos en restaurantes gourmet, ¿sí? Para el tema digestivo es muy interesante pues obviamente el tema digestivo pues esa es una de las grandes propiedades que pues tiene nuestra hierbabuena. Invitados a que gusten este aroma tan delicioso y este sabor que es tan espectacular que producimos con nuestro esfuerzo de la tierra. Bueno, aquí ya nos encontramos ubicados en las instalaciones de La Posposecha donde realizamos el empaque del producto. La Posposecha está ubicada en la vereda Quente Alto de nuestro municipio. Estamos a cinco minutos de los lotes de producción. Es vital pues obviamente garantizar que la calidad que viene de nuestros lotes sea la mejor y pues aquí nos garantiza un empaque de las mejores condiciones para que llegue muy bien a nuestros clientes. Inicialmente lo que se hace ya en el proceso de poscosecha para nuestro producto de hierbabuena es hacer una inspección del lote en campo para pues evitar que haya un foco de plagas y enfermedades que pues obviamente nos dificulte acá el tema del empaque. Posteriormente se hace el tema de cosecha con nuestros productores y ya llega aquí a nuestras instalaciones. Aquí en nuestras instalaciones están trabajando ocho mujeres que son las que realizan nuestro proceso de empaque. Nuestro proceso de empaque inicia desde que llega el vehículo. Pues aquí queremos garantizar desde el cultivo la cadena de frío que es vital para que nuestro producto dure y pues obviamente nos garantiza una muy buena calidad durante todo el proceso que va de aquí en el tema de embalaje. Ya llega nuestro vehículo, ya con nuestro producto de las fincas procedentes de diversos productores. Pues aquí es un proceso organizacional, una alianza de trabajo que hacemos con diversos productores que obviamente tienen un muy buen proceso en sus fincas. Han sido acompañados por diferentes agrónomos que pues obviamente nos garantizan que el producto que están trabajando allí pues cumpla con las condiciones mínimas para enviarlo al tema del mercado de exportación. Ya llegando aquí nuestro vehículo, pues lo que hacemos es recibir como tal la remisión para mirar de qué productor llega. Pues tener en cuenta todo el tema de llevar planillas, anotar para así mismo saber de qué procedencia viene, de qué productor viene. Fecha de corte, pues todo lo que nos garantice un tema de trazabilidad para ya cuando llegue nuestro cliente pues saber el producto de qué finca proviene. Ya llega nuestro producto y hacemos el proceso de pesaje. Ya posterior al pesaje, hacemos nuevamente una inspección para descartar el tema de plagas y enfermedades. Ya ese producto lo ingresamos acá a la sala, a las mesas de selección donde las mujeres realizan el tema pues ya de la selección muy minuciosamente. El tallo aquí debe llegar con una longitud mínima de 20 centímetros, y eso pues ya viene directamente desde campo. Ya aquí lo que hacemos es quitaros las hojas amarillas, que vengan una que otra perforada, con alguna mancha, pues todo eso se descarta y se empacan en bolsas transparentes que dentro lleva un papel que nos va a garantizar realmente como la humedad que va a tener ese tallo para pues solamente que nos perdure en el tiempo que va a durar en el viaje. Ya posteriormente pesamos las bolsas de 460 gramos, la empacamos en tabacos que son cajas de cartón que van entre 14 y 15 libras, unidades que son las que se empaca inicialmente. Ya después de que lo empacamos, procedemos a iniciar, a continuar con la cadena de frío. Aquí lo ideal es que en este proceso el momento de selección sea muy ágil para pues que no esté muy expecto a las condiciones ambientales que pues solamente nos pueda cortar la cadena de frío. Se lleva al cuarto frío, lo ideal aquí lo que realizamos es dejarlo mínimo 12 horas para que el producto quede en una temperatura ya que salga de aquí de la pospecha de 4 grados centígrados. Y pues lo ideal es que en el aeropuerto hasta que llegue al productor final, al consumidor final, básicamente pues esa temperatura llegue en las condiciones para que el producto perdure y no se nos vaya a dañar. También para poder garantizar una buena calidad y pues mirar dificultades que tengamos en la producción. Y aquí en el empaque pues tenemos un tema de trazabilidad que pues obviamente nos garantiza en el momento que tengamos algún reclamo, el cliente nos envía esa trazabilidad y pues nosotros empezamos a revisar de pronto donde tuvimos un inconveniente. Bueno, ya después de empacado pues básicamente procedemos a hacer el envío de nuestro producto. Hacemos el etiquetado de nuestros tabacos para pues también hacer el envío a nuestro cliente final. Nosotros nos encontramos ubicados a 45 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado. Nosotros allí hacemos la entrega a las aerolíneas de carga pues que acordamos con nuestros clientes. De ahí hacemos el envío a ciudades como Miami, Nueva York en Estados Unidos y Ontario, Canadá que es donde pues hemos realizado nuestro trabajo para entregarlo. Y sí, muy invitados y bienvenidos a que vengan a conocer nuestro proceso en la producción de hierbabuena. Conozcan aquí la riqueza de nuestro campo y pues muchísimas gracias.